Paz de Cristo También acompáñennos los martes a las 7 de la tarde a nuestros estudios bíblicos. Y por último, la iglesia de Livermore se regocija con los ángeles en el cielo, pues un pecador se arrepiente. Al final de este video, después de la predicación, estaremos celebrando el bautismo de un joven. ¡Hallelujah por ello! Gracias a Dios y disfruten del servicio. Acompáñennos en adoración. Dios les bendiga. Paz de Cristo, gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy contentos que tomen el tiempo para adorar al Señor Jesucristo. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y adoramos a Jesús? El nombre sobre todo nombre. Oren conmigo. Gracias, Señor. Te damos por la libertad que hay en ti. Porque en ti hay poder. Porque tú eres grande y poderoso. Señor, este momento te lo dedicamos a ti. Llena nuestros hogares con tu presencia. Llena nuestra alma y nuestro corazón. Que sobreabunde tu gracia y tu misericordia. ¡Oh, tú eres grande, Señor! ¡Tú eres fuerte y poderoso! Gracias, Señor, por estos momentos que te dedicamos a ti. Eres digno, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a declarar que la presencia del Señor inunde sus hogares, inunde sus corazones y sus mentes en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos, Señor! ¡Digno eres! ¡Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios! ¡Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llene en tu casa, con tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se abren los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llenen los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llenen los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Sálvanos, salvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llenen los cielos, que se llenen los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llenen los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llenen los cielos, que se llenen los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llenen los cielos, que se llenen los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Oh, Dios, que se llenen los cielos, que se llenen los cielos, caiga tu gloria, llena en tu casa, oh Dios! ¡Aleluya, llena en tu casa, Señor, llena en tu casa, Señor, llena en tu casa, Señor, de tu bendición, de tu provisión, de tu libertad, esa es nuestra oración, Señor! ¡Aleluya, oh, te adoramos, Señor, tú eres digno, tú eres digno, aleluya! Aleluya, porque no levantas tus manos y declaras con toda tu fe que Dios está en tus medios. Dios está allí, su oído está atento a tu clamor. Cual sea tu necesidad en esta tarde, sabe que el Señor está atento a tu clamor. Jesús, tú estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Jesús, tú estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y ser quien transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya. Jesús, tú estás aquí. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Siento tu caminar. El maestro está aquí. Te mueves entre el pueblo. En tu pueblo, Señor. Aleluya. Trayendo sanidad. Y libertad. Y libertad. Y provisión. Jesús, tú estás aquí. Jesús, tú estás aquí. Aleluya. TV3 Díselo. Ay,ihu, tú estás aquí. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré y es con mi fe que te tocaré. Y mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Aleluya, adórale, levanta tus manos. Solamente es extender tu fe a él, así como las enfoqué con el flujo de sangre. Y extendió su mano y tocó el borde del Señor Jesús. Así tú también, extiéndelo, extiende tu mano y toca su borde y mira como la virtud sale de él. Y como hay respuesta para tu necesidad y como hay sanidad para tu enfermedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque para lo que es imposible, para el hombre, para Dios, todo es posible. Con mi fe te alcanzaré. Aleluya. Con mi fe te atoraré. Gracias, Señor. Porque tú estás respondiendo las necesidades. Recibiré. Aleluya. Y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor. Es imposible salir igual de su presencia. Aleluya. Y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él sí. Él sí. Aleluya. Aleluya. Padre Cristo, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Hermanos, estoy muy contento en esta tarde porque Cristo está en mi corazón. Por eso. He encontrado la felicidad y me he dado cuenta que en estos tiempos todos necesitamos al Salvador. Hay tiempos difíciles, pero no necesitamos mejor trabajo ni estar buscando en otro lado. Necesitamos a Cristo. Y en esta tarde vamos a hablar de precisamente del Salmo 1. Y vamos a explicarlo con la ayuda de Dios. Miren, en el día de hoy vamos a tener un bautismo. Se va a bautizar Yanni. ¿Quién es Yanni? Bueno, Yanni es un amiguito de Isaac que han estado juntos desde el Miro School. No sé si estuvieron desde la Elementary School, pero se han conocido en la escuela. Y ha dado, Isaac le ha hablado, le ha dado testimonio. Y hoy ya recibió el Espíritu Santo anoche, hermanos. Habló en lenguas ahí en su casa. Y él estaba esperando confirmación de Dios y gloria a Cristo. Hoy lo vamos a bautizar. Lilo Rubén lo va a bautizar. Y vamos a hablar del Salmo 1. Vamos a ir a la palabra en el nombre del Señor Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar a Dios para que Él nos dé la libertad. Padre bendito, nos ponemos en tus manos. Háblanos en esta tarde, señores. Prepara nuestro corazón, nuestro oído, que esté atento, Señor. Dame libertad para explicar el Salmo 1 en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, todos queremos estar felices todos los días, contentos. Y esa es la búsqueda del hombre. Es ser feliz. Que no pase la vida y lleno de problemas, amargado, triste, derrotado. Todos queremos tener una vida alegre. Pero la alegría la da el Señor Jesucristo. El ser bienaventurado es precisamente que goza de felicidad plena y que es concedida por Dios esa felicidad. Ese es el hombre bienaventurado. Ese es el hombre bienaventurado. Tiene plena, mucha felicidad. Pero el que la concede es Dios. Dice aquí que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque los malos tienen su consejo. Pero el hombre que es bienaventurado, que es feliz, no participa de ese consejo. Se aparta del consejo de los malos. Los mira, sí, los mira. Ahí están los malos. Los malucos. Pero él no se arrima. Él no se detiene ahí con ellos. No anda con ellos. Se va. Y luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. También los pecadores tienen su camino. Andan ellos por su camino. El pecado es cerrar al blanco. Es tirar un dardo, pero sin fuerza. Como que muy débil. Tira uno ese dardo y no pega en el blanco. Eso es pecar. Eso es pecado. En griego. Pero en el hebreo es, vas caminando recto por un camino recto. Y de repente te caes. Que se cae del camino. Se sale del camino. Y sin embargo los pecadores tienen su camino. Pero el hombre bienaventurado. El hombre que es feliz. El hombre contento. Que Dios ha puesto esa felicidad en él. Él no anda en ese camino. Él tiene su camino. Que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. So el camino del bienaventurado. El camino es Cristo. No es el camino de los malos. Y también los escarnecedores. Tienen su sillita. Tienen una silla. Pero el bienaventurado, el hombre feliz. El hombre contento. No se sienta en esa silla para escarnecer. Para estar participando de la crítica. Y que mira a este y mira a aquel. Y deseando cosas que destruyan al prójimo. El hombre feliz. El hombre contento. No hace estas tres cosas. No anda en el camino de los malos. Ni está con los pecadores. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. No hay necesidad. Él tiene el gozo del Señor en su corazón. Porque es bienaventurado. Pero si ahí quedara todo hermanos. Le faltaba mucho. Porque el verso 2. La clave está en el verso 2. Porque dice. Sino que en la ley de Jehová. Está su delicia. Vamos a mirar que es delicia. Es placer intenso. Que se produce. En el ánimo. Y en los sentidos. Entonces. Si la ley de Jehová es su delicia. Cuando él. Habla. Habla. Abre la palabra de Dios. Se deleita en ella. Le gusta. Se apasiona. La saborea. Porque es un placer para él. Intenso. Que se produce. En su ánimo. Y en sus sentidos. Ahí está la delicia. Del hombre bienaventurado. Ahí está la diferencia. Porque. La delicia de él. Es la palabra de Dios. Toda la palabra. Toda la escritura. Las promesas de Dios. Todo lo que Dios habla. Y en esa ley. Medita. De día. Y de noche. Ahora. Vamos a hablar de la meditación. Pero. En el oriente. La yoga. Y todos ellos. Cuando meditan. Dicen que. La meditación de ellos. Se pone. Y que se vacían de la mente. Se vacían totalmente. De la mente. Y luego. Que. El peligro de ellos. En la meditación. Es de que queda vacía. Y entonces. Puede venir. Un mal espíritu. Un demonio. Y tomar ese lugar. Pero el. El bienaventurado. El hombre. Que se deleita. En las cosas de Dios. No la vacía. Más bien. La llena. La llena. De las cosas de Dios. De su palabra. Vamos a mirar la meditación. Pensar. Y conceder. Considerar. Un asunto. Con atención. Y detenimiento. Para estudiarlo. Comprenderlo. Bien. Y tomar. Una decisión. Esa es la meditación. De la que habla. La palabra de Dios. Es pensar. Y considerar. Un asunto. Con atención. Y detenimiento. Para estudiarlo. Comprenderlo. Bien. Y tomar. Una decisión. Medita uno. En la palabra de Dios. Y luego. La palabra de Dios. Es su guía. Cualquier decisión. Que tomamos. En nuestra vida. Ya sea. De trabajo. Ya sea. De. De una compra. O de. Lo que hacemos. En nuestra vida. Está basado. En la palabra. De Dios. Porque hemos. Meditado. En ello. Lo hemos estudiado. Lo hemos. Observado. Para tomar. Las decisiones. En la vida. Nosotros. Nos. Regimos. O nos. Guiamos. Precisamente. No por las emociones. Ni por el. La opinión. De alguien más. Sino. Por la palabra. De Dios. Por el consejo. De Dios. Que le gusta. Dios. Que no le gusta. Está. Bajo. La voluntad. De Dios. Lo que. La determinación. Que voy a tomar. Y eso es. Que. Medita. Por qué. Medita. Porque estudia. Su palabra. Lee. Su Biblia. Se apasiona. En ella. Entonces. Eso es. Dice. Sino. Que la ley. De Jehová. Está. Su delicia. Y en su ley. Medita. De día. Y de noche. De día y de noche. Pero el. Verso 3. Dice. Será como. Árbol. Plantado. Junto a. Corrientes. De agua. Vamos a mirar. Que es. Árbol. Sinónimo. De permanecer. Estable. Y afirmado. En algo. Los árboles. Que Dios. Planta. No crecen. Por sí. Mismos. Son. Plantados. Será como. Árbol. Plantado. Junto a. Corrientes. De agua. Cuando. Una persona. Planta. Un árbol. Tiene el cuidado. De que no le falte. El agua. De que no le falte. El abono. De que no se llene. De hierba. Sino que va. Y le limpia. Y todos los días. Está al pendiente. Porque ese árbol. Yo lo planté. Tengo. Amor. En ese árbol. Tengo. Interés. Tengo. El cuidado. Yo recuerdo. Cuando Isaac. Tenía. Seis años. Llegó. Con. Una. Una hojita. Así. Pequeñita. Y le dijo. A mi papá. Que lo. Que le ayudara. A plantarlo. Y lo plantaron. Aquí. Atrás de la casa. Y ahorita. Ya tiene. Como unos. Doce. Catorce. Metros. De alto. Pero. Ese árbol. Es de Isaac. Él. Lo cuida. Yo planté. Diez pirules. Aquí. También. Y los cuido. Pero los árboles. Que miro ahí. Afuera. No los cuido. Porque yo no los planté. Pero nosotros. Somos árboles. Plantados. Por Dios. Y él. Nos cuida. Que crezcamos. Bien. Que no nos falte. El agua. Que demos. Nuestro fruto. A nuestro tiempo. Eh. Los pinos. Que están. Aquí. Enfrente. De la casa. Su hoja. No cae. Todo. Todo. El año. Están. Verdes. Y así es. El que está. Plantado. Contra corrientes. De aguas. El agua. Es Cristo. El agua. Representa. Las bendiciones. Las promesas. De Dios. Todo. Lo tenemos. Nosotros. En Cristo. No tenemos. Que buscar. Algo. Fuera. Ni. Ni. Lugares. La felicidad. De nosotros. Está. En Cristo. Vamos. A ser. Bienaventurados. Vamos. A tener. Esa. Vida. Vida. Plena. Vida. En abundancia. Que da su fruto. De su hoja. Y. En su tiempo. Y su hoja. No cae. Lo que necesitamos. Es. Más. De Dios. Más. De Cristo. Conocerlo. Más. De. Sus promesas. Hacerlo. Nuestro. Amigo. Nuestro. Compañero. Todos los días. Que podamos. Sentir. Esa. Comunión. Por medio. De su palabra. Como dice. Santiago. Que la pongamos. Por obra. No que la. La. Leamos. Y luego. Se nos olvide. Pero aquí está. Aquí está. La ley. De Jehová. Nuestra. Delicia. Todo se va a acabar. Todo en esta vida. Es pasajero. Pero vivir una vida. Plena en abundancia. De Cristo. Compartir su palabra. Con alguien. Decirle a alguien. De su palabra. Vivir. Como dice su palabra. Todos los días. Cualquier decisión. Que tomemos. Cualquier. Cambio. Que queramos hacer. Que esté basado. En la palabra de Dios. Dios. Ahí está la victoria. Dice. Que no así. Los malos. Que son. Como el tamo. Que arrebata. El viento. Por tanto. No se levantarán. Los malos. En el juicio. Ni los pecadores. En la congregación. De los justos. Porque. Jehová. Conoce. El camino. De los justos. Mas la cena. De los malos. Perecerá. El malo. Siempre va a perecer. Al principio. Se va a mirar. Que le va bien. Y que está bien. Que hace maldad. Y que prospera. Y que todo está bien. Pero al final. No va a prosperar. Porque Dios. Conoce. El camino. De los justos. Mas la cena. De los malos. Nunca va a prosperar. No paga. Ser malo. No paga. Ser malo. No paga. Ser escarnecedor. No paga. Ser. Pecador. Es una. Autodestrucción. Es una. Contradicción. A todo. Lo que. Quiere Dios. De nosotros. No es mejor. Agarrarse. De Dios. Porque. Siempre. Todo. Todo. Todo lo que hagamos. Va a prosperar. Ustedes. Van a mirar. El que permanece. En Dios. Todo el tiempo. Va a prosperar. Pero el que se aleja de Dios. Va a perecer. Así. Que puede. Mirarse. Como que le va bien. Al malo. Al limpio. Por un tiempo. Pero al final. El que va a ser prosperado. Es el justo. El bienaventurado. Está bien sencillo. Nadie nos va a traer. Gozo. Nadie nos va a traer. Esa felicidad. Que buscamos. Solamente. El Señor Jesús. Y todo lo demás. Las. Las. Cosas. Los lugares. Las personas. Se los va a añadir. Para añadir. Precisamente. Más. Felicidad. A nuestra vida. Agárrese de Dios. Sírvale. Con todo su corazón. Con los dos pies adentro. Y todo esto se acaba. Todo. Su vanidad. Pero. Vivir una vida. Contento. Una vida. De bienaventurado. Y una vida. Pues. Está. Allí. En Cristo. Una vida. De felicidad. Todo está. En Cristo. Gloria al Señor. Mi deseo es. Que siempre. Dios lo bendiga. Lo prospere. En todo. Que conteste. La petición. De su corazón. Que lo mantenga. Que lo mantenga. En buena salud. Y que. Siga adelante. Sirviéndole a Cristo. Este jovencito. Yanny. Tiene 16 años. Va a cumplir los apenas. Y. Está entregando su vida. A Cristo. La. La mayor de su vida. Porque. Lo que me pasó a mí. Yo me. Me. Entregué. De. 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 haber batallado, de haber vivido. Pero Dios, el tiempo de Dios es perfecto. A todos los que les he preguntado me dicen, mira Ricardo, lo único que me arrepiento es de cómo no le entregué mi vida de jovencito, lo mejor de mi vida. Pero damos gracias a Dios de que este jovencito se va a entregar a buena edad y él va a ser la puerta para que toda su familia venga al camino de Dios. Allí hay mucho pueblo y el Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos me encontró a mí y lo encontró usted. Hermano, siga adelante en todo, ósese, le amo mucho en el amor de Cristo y que Dios me lo bendiga. Amén. We are gathered here this evening to witness the baptism of Johnny. He has decided to give his life to Jesus. Él ha decidido entregar su vida a Jesús. He heard the counsel of a good man. Él escuchó el consejo de un buen hombre. He heard the voice of God. Y la voz de Jesús. Call him. Llamándole. And tell him that he loves him. Y diciéndole que lo ama. And he's responding. Y está respondiendo. By giving his life to Jesus Christ. Entregando su vida a Jesucristo. And his sins being forgiven. Y sus pecados siendo perdonados. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Jonathan David Lelola. I baptize you in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. May God fill you with the Holy Ghost and keep you until he returns for his church. I baptize you now in the name of Jesus Christ. Well you should have been there when I came through. Church was on fire in the Holy Ghost. From the top of my head, the sole of my feet, I felt the spirit moving all over me. You should have been there when I came through. Church was on fire in the Holy Ghost. From the top of my head, the sole of my feet I felt the spirit moving all over When I think of his goodness, what he's done for me Think of his goodness, how he set me free I can dance, 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 dance All night, all night, all night All night, all night, all night When I think of his goodness, what he's done for me Think of his goodness, how he set me free I can shout, 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 shout All night, all night All night, all night All night, all night Well, look what the Lord has done Look what the Lord has done Acts 2.38 says Repent and be baptized in the name of Jesus Christ For the remission of your sins And ye shall be filled with the gift of the Holy Ghost Hallelujah Johnny has died to this world He has resurrected in these waters to a new life A new creation in Jesus That's been forgiven, that's been washed That's been loved by the blood of Jesus And he's been filled with the Holy Ghost He's ready to meet his creator on that great day Salvation has come to this house We give Jesus all the praise All the glory for what he's done Hallelujah These baptismal waters are here They're ready If there's anybody that's ready to give their life to Jesus You've heard the good counsel You've heard the good word of the Lord He's calling you Today is the day of salvation Give your life to Jesus And be happy Be joyful In Jesus' name God bless you Amen Amen Amen